hermanos bienvenidos a la mejor crónica el día de hoy pues han pasado varias cosas como estas amigos hay un chingo de gente de negro yéndose allá y creo que son los de la fiore que van contra los del west ham no sé si vayan si vaya a haber putazos esto igual lo estoy diciendo el pendejo pero o sea como unos 50 verga si va a haber putazos llegó la policía ahí van los ultras ya los están fronteando están agarrando a estos policías encubiertos a la gente lo están agarrando aquí y ahí están agarrando a otros también ahí está ya varios están siendo atrapados por la policía están encubiertos varios y hay otros que están corriendo hacia allá fueron a donde estaban los del west ham para putear los están agarrando a este güey ya llegó aquí la fuerza de la ley señor justicia va llegando porque son bastantes bastantes los los ultras ya los agarraron por andar de revoltosos fueron a darles en la madre a los del west ham que estaban comiendo y se juntaron aquí se juntaron les digo como unos que 70 güeyes dieron la vuelta hacia allá se empezaron a escuchar detonaciones yo creo que les aventaron petardos o algo así corrieron y de la nada se dieron cuenta que ya traían policías encubiertos y ahí fueron donde los agarraron a todos bueno no a todos como a 8 o 10 más o menos ahí explotaron las cosas justo aquí es en donde explotaron las cosas porque aquí está como un centro en el cual están los del west ham y bueno aquí están las patrullas están las ambulancias hubo hay unas cosas que explotaron vean se puso se puso denso con una buena madriza estuvo tenso porque a ver seguramente pasa también en otros lados ya me tocaron tres veces así madrazos pero esto estuvo un poquito más fuerte porque hubo detonaciones hubo pues una medio campal y bueno vamos a ver cómo se pone el partido el pic el pic para este partido va a ser menos de cinco tarjetas en todo el partido o sea en los 90 minutos bueno vamos llegando y hay mucha mucha gente que no tiene pique y es que se mamaron porque este estadio tiene menos capacidad que cualquiera que el que me digan de primera división de liga mx e cualquiera imagínense o sea el de bravos de juárez el de celaya el del atlante el del el de mesa tiene más capacidad que éste y miren para dejar entrar banderas las checan así de a ver qué trae a ver si no trae algo porque de pronto trae algo ahí bienvenidos a edén edén arena así se llama bienvenidos al edén también están divididos los del west ham los de la fiore no pueden estar juntos pero bueno también son demasiado los del west ham no creo que haya la misma cantidad de west ham y de fiore vamos a ver cómo cómo pasa no acostumbro tomar pero hoy hoy yo y si me la voy a dar la verdad es que hoy sí y estoy aquí en donde hay varios del west ham y hay gente sangrada hay gente ensangrentada o sea como que de hace rato porque los ultras la neta los los muy pocos huevos fueron a un lugar donde no había hooligans donde había señores ya grandes y los madrearon y bueno pues aquí están varios señores madreados aquí son los de la fiore pero hay tanta gente del west ham que están combinados y ahí están los señores justicia son los dios ya salen a calentar los dos y estoy del lado de la fiorentina y ya están cantando los del west ham ah como los odio me va a tocar hasta hasta las palomas a cuatro filas de este río pero ven es que es un estado de 20 mil personas cuál de todos ellos me aguantará un chelazo ahí les va animados están animados esta copa es nuestra espera como quiero los mis jóvenes no, no mi gente con mi número cinco no 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 me 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 casa tu madre amigo yo sé que mucha gente que está diciendo a pinche mamador ni le va a la fior vamos no me acabo de dar cuenta ahorita no pero coincidencias no ah 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 Huevo, huevo, a mamar, a mamar, a mamar, a mamar, a mamar, a mamar, puede ver tu morro, puede ver tu morro, ah caracas Venezuela eh, hojas petras, chupi chupi el muñeco chupi, ya ya la muñeca fea, como de que ñaño si soy el chavo, eso esta por comenzar amigos, esta por comenzar, olé, 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 memo, memo, olé, le estan cantando a memo chaval, lo quieren en su equipo, ala vean eso, vamos, vamos, comienza el partido, ya los traemos, olé, son pendejos, Mucho portero, mucho, mucho, a mamar. No, no, no fue amarilla, estuvo fuerte pero esta dentro del reglamento arbitro, la verdad fue algo muy dentro del reglamento, yo creo que no debería de sancionarlo, porque me parece que fue muy justo, Árbitro justo, La verdad es que el asiento esta poca madre, a mi me encanta, a ver, no estoy en el ambiente, pero para apreciar futbol esta poca madre, además de que ya esta lloviendo, no se ve bien, pero ya esta lloviendo, y pues no me estoy mojando, obviamente. ¡Espera! ¡Pasa un recorte! ¡Va! ¡Esta es falta! ¡Esta es falta! ¡Puesta al penal! ¡Chécala en el bar! ¡Chécala en el bar! ¡Chécense todo lo que le aventaron, todo lo que le aventaron ahí, cuando alguien se caiga por aquí, ¡Ay! ¡Ay! ¡Les encargo, eh! ¡Van a ver! Amigos, es la de ven claridad, pero aquí me la dice... Ven claridad... Sí, 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 ven claridad, llega ya, amanece que una vez... Escuche... Ven claridad, llega ya, amanece... Oigan, me tomé dos chelas, pero ¿yo ando? Que casi no he tomado, hace mucho no tomo... Ya están cantando... ¡Buuu! ¡Los aborrezco! Y le están tirando más y más cosas... Ya sacó como siete... Está esperando a que le digan que sí puede tirarla... ¡A huevo, a huevo! ¡A mamar! No la manden al córner, por favor... ¡Paro! ¡Nada, nada, nada! ¡Ay! ¡No! ¡Amarilla, no! ¡No! ¡Por simular! ¡Ay, eres un pendejo! ¡Por simular la falta, Amarilla! ¡Le están aventando chelas! ¡No, mames! ¡Este pinche campo! Está como la comarca antes... Así, como el de Santos... Y le están tirando de cosas otra vez... Amigos, yo quiero ver un córner acá... ¡Uf! ¡Uf! Lo que va a ser... Y están diciendo... ¡Ay, no mames, güey! ¡Tranquilos! ¡Ya están llamando la atención! ¡Que están gritando, es puto! ¡Y que no, que no, no está bien! Y ya van a suspender el partido si lo vuelven a hacer... Ya ahí está Salcedo diciéndole a la afición que no lo haga... vamos a ver me están checando si fue por el lugar o no ahí está el bar amigos pedí una hamburguesa y esta hamburguesa está preparada como si le hiciera a tu sobrino de tres años vean qué verga qué chingados es eso wey es un insulto a la gastronomía hoy murió la comida americana y ya salen a la cancha los equipos under de tarjetas no va mal no va mal la verdad oigan son muy reclamones los fans italianos así como si todos los que estiven en las tribunas son maradona o pinche messi wey todos reclaman cabrón amarilla valió madre puta madre qué pendejada uy están pidiendo una mano pero muy muy fuerte eh todos piden una mano ah no 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 si la va a checar la va a checar déjeme ver marihuanol puta y si hay un gol van a caer las pinches amarillas porque se van a desesperar van a pegar ya me imagino viene ay adelante el WESPA el WESPA se vuelve loco el WESPA 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 79 minutos, 79 minutos, estamos a 10 minutos de que si no hay una tarjeta, lo ganamos, venga, así se puede Nada, nada, nada No mames, ¿qué fue? No, no lio verga ¿Qué marcó? Ahora a que no marquen otra, güey, pero la veo difícil Y se meten todos En el último minuto En el último minuto No, no hay fuera de lugar No hay fuera de lugar Y se vuelven locos los de la tribuna El WESCAM Una tarjeta de valló verga A ver si no molesta No, no, no mames ¿Vieron eso? Amarilla ¿Y ya? O sea, se va a acabar Y ya, no mames Quedaban 30 segundos 30 segundos WESCAM campeón Y a ver si no hay invasión de cancha, eh ¿Va a haber invasión o no? Puta, qué mamada, güey Una tarjeta por simulación Otra por hacer tiempo Que fue la que nos hizo perder A un minuto de terminar el partido Me salí del estadio Porque no quiero de pronto que haya algún pedo ahí con los del WESCAM Que sí, sí se puede poner denso Entonces, me gusta hacer videos Pero también me gusta mi integridad física Se viene, se viene el último partido Que es el video de la Champions Síganme en Tips del Chat Ahí les voy a dejar los picks para este gran partido Que ahí culmina este viaje Gracias por seguirme Gracias por ver la crónica Espero que les haya gustado Estuvo divertido Estuvo entretenido Y cuídense Suscríbanse Bye